Sabemos, mientras tanto, en la coalición Va por México, siete funcionarios han manifestado sus aspiraciones por ser el candidato presidencial que compita contra el movimiento de regeneración nacional. El 3 de septiembre, el bloque opositor dará a conocer a la o al candidato presidencial. Entre Dimes y Diretes se creó un frente amplio que dividió en cuatro etapas el proceso de elección del abanderado. Siete posibles funcionarias y funcionarios han manifestado sus intenciones de contender por la candidatura y que podrían enfrentarse a Morena en los comicios del próximo año. El diputado panista Santiago Krill ha expresado su aspiración. El método ya está listo y yo también. Estoy decidido a darlo todo para rescatar a México y todo es todo. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Es urgente y es nuestro momento de mostrar por qué amamos y por qué protegemos a nuestro país. La senadora Xochitl Galvez manifestó su disposición a seguir las reglas establecidas por la coalición, siempre y cuando los dirigentes no cuenten con un candidato preestablecido. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. El exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles, se apuntó para las elecciones de 2024. Prepara una gira en todo el país para pelear por la candidatura, ya que actualmente se vive una crisis de la democracia que pone en riesgo al Estado de Derecho. Voy a estar, aspiro a coordinar este esfuerzo de el Frente Amplio Va por México. Pero si no fuera yo, voy a apoyar a quien resulte, porque es mi compromiso con México, más allá de mis aspiraciones personales. También destacan la senadora Lili Tellez, la senadora Beatriz Paredes, quien solicitó a la coalición crear el método más incluyente posible. Así como Claudia Ruiz Macío y Luis Donaldo Colosio Riojas, Fernando Galván, Heraldo Media Group. Pero lo siguen analizando en el caso de Claudia Ruiz Macías Salinas y está analizando porque dice que no quiere dar un paso en falso en una toma de decisión para la competencia por esa candidatura.